Que la Navidad nos hace bien a todos. Debería haber más Navidades todos los días y hay que disfrutarlo juntos. El poder desearnos cosas buenas. Agradezcamos la posibilidad que tenemos día a día de compartir con las personas que nos interesa y nos llena la vida de felicidad y alegría. Un mensaje perfecto soñado para Navidad es disfruta, disfruta la vida. Bueno, en estos momentos de celebración, de paz, de alegría, ya no me queda más que decirles que ¡Feliz Navidad!